Agustín Baldi, bueno, sensaciones, llevaron el desempate y se terminan quedando con un título después de 26 años, las principales sensaciones. Mirá, la verdad que es impresionante. Hace tres años y medio que estoy en este club, arrancamos, estábamos la B, ascendimos, mantuvimos la categoría, pensamos que esto estaba lejísimo, después nos dimos cuenta de que cada vez está más cerca y fuimos por todo. La verdad que es un grupo increíble, tiene un relo fundamental y bueno, y acá estamos, lo logramos. ¿Qué es lo clave justamente que tuvo este equipo? Porque en este partido se notó que la presión de saber que tenía que ganar no se notó, por momentos fueron sus perdidos de las estrellas, si bien se definen por penales a lo largo del torneo, siempre crecieron en ustedes, creo que ese fue el punto más alto que tuvieron. Yo creo que haciendo un balance del partido, nosotros fuimos mejores, nos fuimos a buscar, hicimos el desgaste, ellos por ahí por momentos a tocar la pelota, pero sin peligro. Nosotros derramos, pero si lo haríamos, creo que iba a ser otra cosa. Pero la clave de esto, como te lo dije antes, te lo voy a decir, te lo dije a todos, es el grupo. Todos unidos de primer día, y acá estamos, lo logramos. Si tendrías que describir al Chino Gones en una sola palabra, ¿cuál es? Porque es uno de los grandes técnicos que lo ayudó a ustedes a lograr este gran objetivo. Intensidad, si lo tengo que decirlo, es intensidad, está en todos los detalles, y logró que seamos esto, que seamos parejitos, que cumplamos con lo que nos pedía. Se encontró con un grupo que le hizo caso, que fue por todo, y la verdad que cuando digo grupo, digo grupo todo, o sea, cuerpo técnico, y nosotros, los chicos de reserva, los chicos de cuarta, somos todos los que logramos esto, no solo los 16 que entramos hoy. Y por último, si bien ahora me imagino la alegría que tiene por el título, ya se deben imaginar, el año que viene, lograron un cupo para el próximo regional, me imagino que también ese es el próximo objetivo. Sin duda, cuando estábamos en la V queríamos ascender, cuando ascendimos queríamos mantener, lo mantuvimos, queríamos salir campeones. Salimos campeones y ahora vamos a jugar en el final, nos vamos a dar el gusto y que pase lo que tenga que pasar. Bueno chicos, felicitaciones por este título y a seguir pensando.